Una nueva aurora Hay en mi alma Una nueva vida para mí Hay en mi interior voces que cantan Hay y hay en mi vivir felicidad De todo lo que mío descubro cosas nuevas La luz de un nuevo día me llena de sol Al saber que Dios me ha salvado Me llena de paz y felicidad Música Una nueva vida Él me ha salvado En mi corazón habita hoy Lléname con tu Espíritu Santo Dios que nunca pierda el primer amor De todo lo que miro descubro cosas nuevas La luz de un nuevo día me llena de sol Al saber que Dios me ha salvado Me llena de paz y felicidad Al saber que Dios me ha salvado Me llena de paz y felicidad Música Música ¡Gracias!